Hola que tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo dos personas murieron en un accidente entre una motocicleta y un vehículo en la avenida hugo chávez próximo al cementerio la madrugada de este lunes en san pedro de macorris los fallecidos fueron identificados como michael sosa mejía de 30 años y su acompañante jicarly santana rosario de 21 quienes expiraron en el lugar del hecho sucedido a eso de las 3 de la madrugada ambos lesionados que residían en el santa fe sufrieron traumas cráneo encefálico los accidentados se desplazaban en la motocicleta lontzin que fue impactada por un vehículo de datos desconocidos hasta ahora por otro lado las redes sociales son sin duda una plataforma donde a menudo ocurren eventos inesperados y singulares un caso que ha captado la atención recientemente es el de una joven quien se autodenomina la mamijur y que ha utilizado estos medios para dirigirse directamente al presidente de la república luis abinader en un vídeo grabado por ella misma la mamijur le hace una petición poco común al mandatario con cinco meses de embarazo su deseo más grande es que el presidente abinader sea el padrino de su bebé a quien ha nombrado nashley la joven expresa su petición con entusiasmo y añade que está recibiendo atención médica en la maternidad de los mina donde destaca la calidad y competencia de los doctores el caso ha generado diversas reacciones en las redes sociales y hasta el momento no hay información sobre una respuesta oficial por parte del presidente la facilidad con la que las redes sociales permiten este tipo de interacciones directas con figuras públicas a menudo resulta en situaciones inusuales como esta demostrando una vez más el poder y alcance de estas plataformas en nuestra sociedad actual